Vamos a arrancar con el clásico nacional porque Chivas y América se van a enfrentar este fin de semana en Guadalajara. Obviamente es un duelo de alto riesgo, siempre lo ha sido, pero ahora con circunstancias especiales, diferentes, sobre todo después de lo ocurrido el fin de semana anterior en la Corregidora, con este escándalo en Querétaro. Bueno, parece que vamos a tener un duelo diferente, más tranquilo, sin barras, sin colores, esperemos que sin violencia y con buen fútbol. Jesús Bernal Conas. Saludos para todos en SportsCenter, muy buena noche, pues el equipo del Guadalajara tendrá una sesión más de entrenamiento para terminar de preparar el clásico nacional y todo parece indicar que será Miguel Jiménez el arquero de atajar nuevamente con Chivas. ¿Por qué? Porque Raúl Gudiño no ha renovado su contrato y la directiva ha ordenado que no tenga minutos mientras no renueve porque corre el riesgo de que el futbolista se vaya gratis, pues se le acaba su vínculo el próximo mes de junio. Así es que están tratando de hacer presión para que firme con la escuadra de las Chivas. Mientras tanto, el ánimo está bien, saben los jugadores que llegan de mejor manera con respecto al equipo de las Águilas de la América y el día de mañana habrá también un evento conjunto donde ambos equipos harán un llamado a la paz a través de un día de medios en conjunto. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos. Gracias Jesús. Guadalajara no ha podido derrotar a la América en sus últimos tres partidos como local en fase regular de liga con un empate y dos derrotas. El rebaño sagrado no ha metido gol en sus últimos dos encuentros en casa y su última victoria se remonta al 18 de febrero de 2017. Ahora la actualidad de la América con Marcelino Fernández del Castillo. Amigos de SportsCenter, Diego Valdés se ha recuperado de la sobrecarga muscular que lo mantuvo entrenando por separado durante toda la semana y este jueves entrenó al parejo de sus compañeros haciendo la práctica por completo. El jugador está en condiciones de ir de inicio el próximo sábado si así lo decide su técnico Fernando Ortiz. Otro futbolista que recupera la América es Alejandro Sendejas quien se perdió la derrota en Monterrey debido a una suspensión sufrida en el último partido de Santiago Solari en contra de los Gallos Blancos del Querétaro. América viajará este viernes a la ciudad de Guadalajara después de la práctica matutina y por la tarde sostendrá una conferencia de prensa en conjunto con el Guadalajara en esta campaña que han hecho de un clásico por la paz, de un clásico sin colores en donde le han dado fuerza poniendo videos y fotografías en redes sociales de sus entrenamientos en blanco y negro. Para después de la fecha FIFA se espera que pueda contar de regreso con Pedro Aquino y también con Emilio Lara que están en la parte final de la rehabilitación de sus respectivas lesiones. Amigos de SportsCenter, regresamos con ustedes. Gracias Marcelino, en el banquillo del clásico estarán Marcelo, Michel, Leaño y Fernando Ortiz. El técnico del rebaño debutó como técnico de primera división en 2018 con el Necaxa y su experiencia es de 32 partidos. Por su parte, Fernando Ortiz ha sido el entrenador de Sol de América, Esportivo Luqueño y ahora Las Águilas. Con mucho gusto, como siempre, le damos la bienvenida a Jorge Pietrasanta con nosotros para el análisis de cara a una nueva edición de El Clásico. Mi querido Pietra, un clásico diferente, un clásico sin colores, pero manteniendo la esencia de la misma rivalidad entre estos dos clubes. ¿Qué tanto con todo lo que ha sucedido a lo largo de esta semana, luego de los incidentes en Querétaro, pues se ha perdido el enfoque o la concentración de cara a un partido con tintes tan importantes como el es el Clásico Nacional? Hola, Cari. Debe de haberse perdido, es obvio. No nada más con el América, no nada más con el Guadalajara, se atendieron otros temas. Y entonces, en todo el ámbito del fútbol en el país, en cuanto a los medios, directivas, jugadores, afición, en todos los sentidos, al grado de que hoy veía por ahí algunas declaraciones, tanto de Emilio Azcárraga-Gallán como de Amaury Vergara, los máximos jerarcas de estos dos equipos, en el sentido de lo que es más importante ahorita, la seguridad en los estadios, todos de blanco o en la medida en que quieran que vayan de blanco al estadio para apoyar este movimiento. Y es obvio que la cuestión se tiene centrada todavía en otro tema que no es tanto el futbolístico. Ya a la hora de que ruede la pelota, pues es un Clásico que enfrenta a Cari al 9 de la tabla contra el 18 de la tabla. Eso está muy claro. Yo no sé en qué otro momento le habrá agarrado un Clásico a la América como el peor equipo del torneo. Y lo dices con una sonrisa, qué bárbaro, mi Pietra. Te brillaron los ojos. A ver, ¿qué tan real futbolísticamente crees que sea esa distancia que existe actualmente entre ambos conjuntos? No hay tanta. La verdad es que no hay tanta, porque tampoco es que el Guadalajara son cinco puntos, pero que haya tenido una gran temporada. Creo que en los últimos partidos sí tiene destellos, pero como juega por momentos muy bien, como el mejor de la liga, juega como el peor también. O sea, tiene estas desbandadas el equipo de Michel Leaño, al grado de que no sabemos qué podrá pasar el fin de semana. Pero del lado de América, pues sí está muy claro. Mi sonrisa es porque platico contigo, Cari, no es tanto por el América, pero si es el equipo 18 de la tabla, es el segundo que más goles ha recibido, es el peor en diferencia de goles con menos seis, nada más igual que Santos, pues ahí están los números del América, no se pueden tapar. Bueno, entonces, según lo que nos dices, con el pésimo momento que están viviendo las águilas, como sotaneros, además con un técnico interino, vienen de perder ante rayados, van de visita. Entonces, una derrota más no sería tan escandaloso como sí lo debería de ser o debería de existir la mayor presión del lado de las chivas, ¿no? No, 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 no. Acuérdate que en el Guadalajara no hay presión nunca de nada, Cari. Los interinos se vuelven técnicos, ahí no pasa nada. Acá en el América sí son interinos y otra derrota del América, no sé si hasta precipitaría ya traer a un técnico. Están esperando al Arcamón, no creo que se vayan a quedar con Ortiz. Y yo creo que hay más presión en el América definitivamente, Cari. O sea, independientemente de si las chivas se llevan un descalabro en este Clásico Nacional, en su casa, Leaño, ¿crees que va a seguir fijo en su puesto, seguro? Sí, sí, va a seguir. Va a seguir, a no ser que el América ganara 4-5-0, una cosa así. Pero en el Guadalajara, en el aspecto deportivo no pasa nada. En el otro aspecto y el comunicado que emitieron y lo de las barras, yo esas cosas siempre le he aplaudido al Guadalajara y ahí sí son campeones. En lo deportivo no pasa nada, hombre. Todos están felices, contentos. En el América es donde hay presión. Da la impresión, justamente, valga la redundancia, de que en el América, de hecho, no existe la prisa por encontrar a un nuevo director técnico. Entonces, ¿podemos leer, según cómo están las cartas puestas sobre la mesa, que en realidad están esperando a un técnico que actualmente tiene otro compromiso? Sí, es Larcamón. Es una realidad que están esperando a Larcamón y que no puede ni por reglamento ni por el gran trabajo que tiene. Por ningún lado puede ahorita hasta que termine el campeonato. Por eso este interino ahora de Ortiz, que además lleva dos meses, él jugó un ratito en el América, juega en Santos, pero lleva dos meses acá. No podemos pensar que él vaya a ser el entrenador. Pero también hay chuecuras ahí en el América, como no haber dejado a Adame. Están a la espera, no sé si primero traer al técnico o correr a Santiago Baños. Es un relajo ahorita en el América. Bueno, rápidamente y para despedirnos, mi Pietra, tu pronóstico para este clásico. Gana Chivas. Ándele, ¿por cuánto? Por uno. Dame uno nada más. Uno. Está bien. Un fuerte abrazo, Jorge Petrasanta. Gracias. 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 Gracias.